que dicen que hace muchos milagros, yo siempre que estoy en la ciclovía paro un momentico, rezo, me doy la bendición y así lo hago. Hace como un mes se celebró el día de la Virgen de Fátima, que fue la historia de los pastorcitos por allá en Portugal, en Fátima realmente, que la vieron y que una de ellas, Lucía, que murió hace poco, tenía tres secretos que revelaron dos, pero que el último se le iba a revelar al Papa y fue al Vaticano y le dijo al oído a Juan Pablo II cuál era ese tercer secreto. Dicen que Juan Pablo lloró dos días, pero nunca salió a la luz ese tercer secreto, pero la idea es que Lucía, que fue una de las pastorcitas que vio a la Virgen, que la Virgen dijo, me voy a presentar aquí, bueno, no a presentarme, voy a aparecer aquí tantas veces y dice la gente que lo apareció en el momento, no había cámaras ni celulares y todas estas cosas para registrar, pero ella fue y le reveló ese tercer secreto a Juan Pablo II y dicen que Juan Pablo II lloró dos días consecutivos. ¿Cuál era el secreto? No lo quiero saber, porque si puso a llorar al Papa, me da mucho susto, señores, me da mucho susto. Oiga, me estoy feliz, me trajeron el set que yo he soñado toda la vida. Mira lo que tenemos aquí tan espectacular. No, 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 yo quito esto que esto afea, esto tan bonito. Hay una escala, hay una llanta de los carros de la Fórmula 1. Pero parece como de kart, es que esa escala, ese es el secreto, que todo lo que están viendo ustedes acá precisamente, ahí le están haciendo nuestros compañeros las tomas, esa escala, porque viene algo muy interesante, viene una feria que yo creo que vamos a tener que ir porque no nos podemos perder esto tan maravilloso. Así es, Alejo, es la tercera versión de Scalics, una feria increíble para todos los amantes de los carros, de los aviones. De los modelos a escala. Y por eso hoy nos está acompañando Luis Moreno. Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué alegría que nos traíste. Debe saber poquito usted de estas cositas, ¿no? Debe saber poquito. Algo he aprendido, algo. Oiga, ¿me hace cuánto tiempo amante de estos modelos a escala, de los carros, de los motores? Mira, yo en principio he sido desaficionado a los autos escala 1 a 1, a los carros de tamaño real. Y he estado en el hobby de los autos antiguos por 35 años. De verdad. Muchos años estuve en la dirección del desfile de autos antiguos, en la Fundación Museo del Transporte de Antioquia. ¿Qué consejo le tiene a los que acabamos de comprar hace como un mes y medio un Renault 4 1983? Que me dio ya la crisis de los 45, me dio por comprarme un Renault 4 del 83. Y es divino. Me quedé sin frenos, por nada me quedé sin frenos, pero ya lo mandé arreglado. A usted sí que era de los 45, a mí me dio como a los 26. Sobrevivió mucho. No, conservarlo bien tenido, bien original, usarlo frecuentemente, el peor enemigo de un carro, cualquiera que sea. Es verdad, no, no sacarlo. Los antiguos es dejarlo guardado en el desfile. ¿Que lo va a guardar cada año para la Feria de los Flores? No, no, no. Lo saca para la Feria de los Flores y varada garantizada. Claro. Entonces hay que usarlo cada mes, cada semana, salir. Alejo lo está usando todos los días. Sí, excelente, así más le dura. ¿Y cuál fue el primero que usted tuvo de los clásicos? Con el que empecé el hobby fue un Chevelle 1966. ¿Pero en qué año fue eso? Eso fue en 1985. Ah, bueno, ya tenía 20 añitos, 20 y algo a Carrito. Ajá. Increíble, Luis, contanos qué es Scalex. ¿Por qué nació este evento? Bueno, Scalex nació por realmente Andrés Charri, es un coleccionista de aparaticos a escala. Como les dije, yo no soy tan coleccionista a escala, aunque sí tengo muchos en estas escalas más grandes, no tantos en escalas pequeñas. Nos buscó a la Fundación Santiago Corazón, se nos acercó y nos dijo, bueno, llevábamos, esto fue después de la pandemia, dos años sin recibir recursos del desfile, sin poder hacer eventos, sin poder hacer nada. Y con un montón de necesidades económicas, Charri en esa época era el que manejaba las comunicaciones y el mercadeo de la fundación, y nos propuso la idea de desarrollar un evento donde se convocara a los coleccionistas de modelos a escala, a que se conocieran, a que intercambiaran piezas, a que pudieran tener un espacio donde compartir su afición con otras personas que tuvieran la misma enfermedad. Yo quisiera que usted nos explicara un poquitico qué es un modelo a escala, porque la gente dirá, ay, tan lindos esos carritos, pero es que no son los carritos que uno compra allí en el almacén de cadena, así para darle al niño, no, estos son con piezas originales, algunos de ellos son hasta funcionales, es decir, no que prendan pues y arranque, pero sí que ruedan. Una escala es un vehículo hecho con proporciones exactas al carro original, entonces, por ejemplo, estos más grandecitos son escala 1 en 18. ¿1 en 18, esa es la categoría o...? Esa es la escala, quiere decir que ese carro es 18 veces más chiquito que un carro normal. Ah, no te puedo, qué buen dato. Escala, por ejemplo, esa maquinita de allá, que es la primerita que está en la esquina. Esta, esta, esta de aquí. Esa chiquitica, esa escala 1 en 64, es 64 veces más chiquita que 1 en tamaño real. Pero más acá hay otras con otra escala diferente, que son 1 en 42, quiere decir que esa maquinita es 42 veces más pequeña que una en tamaño real. Ok. Y hay muchas escalas. ¿Y cuál es el más pequeño...? Digamos coleccionable, yo creo que muchos recuerdan los micromachines. Sí, claro. Esos son carritos a escala 1 en 84. O sea, 84 veces más pequeños que un carro en tamaño real. ¿Qué connotaciones hay en general? Aunque hay excepciones, por supuesto. Mientras más grande sea la escala, más nivel de detalle y funcionalidades tiene. Sí, desde luego es más difícil en este chiquitico hacer ahí a las palancas. En este chiquitico no le funcionan muchas cosas, exactamente. En uno de estos más grandecitos mueve el timón, el timón mueve las ruedas, abren las llantas, abren las puertas. Ay, pero mostranos, es que a mí me da susto dañarlo. Sí, yo quería tocar ese pomamio de pronto que... Mira, por ejemplo, abre la cuerda. Mire, que es que... ¿Y este carro cuál es? Explícanos cuál es este. Este es un carro de 1954, un Mercedes, en los que corría Stirling Moss y el año siguiente corrió Juan Manuel Fangio. Y son, digamos que los precursores, cuando estaba como definiéndose las carreras y definiéndose la Fórmula 1. Mira, le he dejado que es fantástica la Fórmula 1, ahí está. Digamos que estos son casi que los orígenes de la Fórmula 1. Primero corrían con ruedas por fuera, hubo una época en que corrieron con carrocería y después volvieron las ruedas por fuera en la Fórmula 1. Y este carro que hay aquí, este azul... ¿La camabaja? La camabaja, lo llamaban los alemanes en alemán, Renn Transporter, que es como transporte de carros de carreras. Ah, ok. Los competidores lo empezaron a llamar el milagro azul. ¿Por qué el milagro azul? Porque este carro caminaba a la velocidad de un carro de carreras, caminaba a 170, 180 kilómetros por hora, con el carro cargado encima. ¿Y cuál era la necesidad de que corriera tanto si era el que cargaba? Llegar primero que los demás para poder ensayar la pista, para poder hacerle los arreglos al carro, para poder... ¿Qué edatazo? Por eso lo llamaban el milagro azul, porque todos los otros llegaban un día después y este ya había llegado, ya había ensayado la pista, ya conocían todo. Ah, ya, ya, ya. Luis, ahorita nos estabas contando que este evento nació para apoyar a la Fundación Santiago Corazón. Cuéntanos, ¿qué es esta fundación? ¿Qué hacen? ¿Cuál es la misión de la fundación como tal? Bueno, la Fundación Santiago Corazón es una fundación que nació hace 36 años, en Medellín un poquito más de 36 años, cuando un niño que se llamaba Santiago se murió porque no había recursos como atenderlo y se murió de una enfermedad cardíaca. La historia, hombre, sí. El niño se murió, a pesar de que la familia tenía recursos, ojo, devolvámonos 36 años, no había ley 100. O sea, la gente tenía que ser atendida con recursos pagados por la familia, por cada persona. La familia tenía recursos, pues no era una familia rica, pero tenían como... Pero tenían que pagar un hospital. Como pagar un hospital, el niño estuvo un mes, perdón, seis meses en lo que era la clínica cardiovascular. Entraba, salía, vaya para la casa, a los tres días le daba una crisis, volvía, se volvía para la casa otra semana, volvía... Y estuvo así seis meses hasta que el niño murió. ¿Por qué murió? Porque había una sola médica pediatra en todo Medellín, pediatra, cardióloga pediatra, pero no había ningún equipo médico. No había tensiómetro, imagínate un tensiómetro para un niño de un mes, le coge todo el brazo. Mucho menos un trasplante. No, 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 eso no había llegado ni siquiera. No había con qué hacerle una ecografía, no había ni siquiera material quirúrgico para operarlo adecuadamente, ni el conocimiento. Entonces los papás de Santiago y el padrino dijeron, hey, venga, ya pues Santiago se nos fue. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer por los otros niños, amiguitos de Santiago que están en la clínica? Porque ellos vivían día a día ese problema de esas familias, a veces sin con qué almorzar, sin dónde dormir, con un niño enfermo, con la crisis, el dolor y la angustia que causa un niño enfermo. Entonces dijeron, hagamos algo. Entonces los regalitos que había recibido Santiago se usaba en esa época que a uno le daban acciones. Cinco acciones de Bavaria, 25 acciones de Coltejer, no sé qué. Cogieron todo eso, lo reunieron y crearon la fundación Santiago Corazón. En sus orígenes Santiago Corazón lo que hacía era ayudar a que esos niños fueran atendidos. No había ley 100, volvamos a eso. Entonces toda la plata que lograba recorrer Santiago Corazón en un año se iba en una sola cirugía, en un solo tratamiento médico. Gracias a Dios llegó la ley 100 y los niños pudieron ser atendidos y Santiago Corazón cambió de misión. ¿Qué se volvió Santiago Corazón? Un promotor de equipos, unidades, capacitación, formación de médicos, consecución de equipos, actualización de equipos, construcción de unidades de atención para los niños y eso es lo que venimos haciendo hoy. Yo quiero entender una cosa, el desfile de autos antiguos, de lo cual obviamente tú has hecho parte también, también lleva esos recursos o de alguna manera hay unos recursos para la fundación. Los llevó hasta el año, el mismo año de la pandemia, el 2020, que hubo desfile común y corriente, 2019, perdón, hubo desfile común y corriente. La gente que pagaba por ahí, mucha plata, se la donaban a Santiago Corazón. Llegó la crisis de la pandemia, dos años sin desfile de autos, la Fundación Museo del Transporte, como muchas instituciones, pues pasó y todavía está viviendo esa crisis. No ha podido, pues después de eso, volvernos a dar recursos. Qué difícil. De ahí le nació a Andrés Charri la idea de crear algún evento o alguna cosa para... Para que mostremos mis... Para recoger recursos. Recojamos recursos. Entonces, este escálex, esta feria, tiene como tres objetivos fundamentales. Pues primero, y así se creó, generar recursos para Santiago Corazón. Segundo, generar un espacio donde se intercambie el coleccionismo, donde la gente conozca, se conozca un coleccionista con el otro, cambien piezas, se vendan piezas, se compran piezas, etc. Y tercero, es un espacio cultural para la ciudad completamente diferente, donde la gente con muy poquita plata entra, disfruta todo un día de un paseo familiar, puede hacer un picnic, puede llevar su mascota, puede hacer lo que quiera ya en ese tiempo, disfrutando estos carritos. Entonces, normalmente acompañamos este tipo de piezas con vehículos de tamaño real. Entonces, este año que vamos a hacer sobre equipos que transformaron el mundo, pues vamos a tener cohetes, vamos a tener aviones, vamos a tener barcos, todo a escala. Pero vamos a tener seis o siete vehículos utilitarios, vehículos de transporte en tamaño uno a uno, en tamaño real, para que la gente los disfrute, para que la gente los vea. Le tengo un Renault 4 en 83. Le tengo un Renault 4 en 83. Pero es que en esa época todavía no los usaban para transportar nada, ya sí los usan, lamentablemente. No, no lo hemos mencionado, este evento es este fin de semana, empieza el 12 de julio en zona E, que es un espacio espectacular en Río Negro, exactamente en Llano Grande. Qué rico que toda la gente pueda ir para aprovechar el fin de semana y para ver la final de Colombia, porque vamos a estar en la final el domingo. No, y no solo la de Colombia, la Eurocopa también. También vamos a tener una pantalla, porque es a las tres de la tarde, creo, o dos y media. Vamos a tener una pantalla allá, el que quiera ir a ver la final de la Eurocopa. Está por allá el picnic, la familia gozando, los niños corriendo, y el papá y la mamá o los aficionados viendo la... Es un evento perfecto, lo voy a decir, porque aparte de ver todas estas cosas que son piezas de coleccionistas, de personas que se han toda la vida preocupado por guardarlas bien en su cajita original. Ahorita cuando estaban desempacando esto, las desempacaban en su cajita con su cupón. Las tenían en cobijitas. Con su cupón, hay como un bebé, pero no solamente voy a disfrutar de un muy buen evento, como nos lo está contando aquí el invitado, sino que también, desde luego, todos esos recursos van a una muy buena causa. Eso no es que, no, es que esa plata es para que esos señores se la ganen, aunque deberían, porque también están haciendo un evento donde están gastando recursos, pues, para hacer un evento bonito. Pero también es para dar un alivio a la Fundación Santiago Corazón, que lo necesita, obviamente, nos lo estaba contando precisamente aquí, que es que hace ya mucho tiempo no recibían recursos, ha estado difícil la cosa, pero cuánto realmente han aportado ellos a todos nosotros. Así es. Y vamos a tener una cosa muy novedosa. En zona E hay un lago. Vamos a tener por primera vez veleros y barquitos a escala, no reales, no tamaño real, barquitos a escala navegando en el lago. A control remoto, tenemos dos coleccionistas, no es muy fácil conseguir coleccionistas de barcos en el mundo, porque realmente, para los que somos más amantes a los aeromodelos, a los carritos a escala corriendo, los barcos son un hobby muy pausado. Es espectacular. Hay que escalar, para la calma, navegando, elevan las velas, bajan las velas, es una belleza. Y muy pocas veces se puede ver, eso es muy escaso que se pueda ver. Hace unos días pasó algo muy lindo en la clínica Cardiobit, es que algunos de los niños pintaron estos carros. Contanos un poquito de esto, mañana en nuestro programa vamos a tener más información sobre esto, porque fuimos hasta allá, grabamos una nota muy linda, pero adelantanos un poco de esto. Les paso un poquito de chismes. La Fundación Santiago Corazón compró un set de 10 carritos a escala, un coleccionista de aquí de Medellín los despintó y los pintó con una base clarita y se llevaron a que los niños con marcadores de colores los dibujaran como ellos quisieran. Algunos los dibujaron los niños, otros la mamá ayudó, en fin, el caso es que se hizo la interpretación de lo que el niño quería hacer. Luego se los llevamos a ese aficionado, él les echó un barniz especial para que quedaran brillantes, no se decoloraran. Y esos van a ser subastados en una subasta que va a ser el sábado, como a las 12 del día, hay una subasta donde vamos a tener subastas de estos carritos. Lo que le decía a los coleccionistas que tienen, ah, yo tengo este repetido y lo voy a subastar, o yo ya quiero cambiar de colección, yo no quiero coleccionar carros deportivos, sino maquinaria. Entonces sacan a la venta su colección y la subastamos y de ahí pues también hay recursos para Santiago Corazón. Tenemos obras de arte alusivas al transporte que nos las donaron para que la subastemos. Eso va a ser el sábado, pero el viernes hay otra actividad con... El viernes vamos a tener todos los niños de Santiago Corazón y unos niños del municipio de Río Negro, que fue quien nos concedieron los permisos, las autorizaciones. Casi todo el mundo se suma a esto, o todo el mundo se suma a esto sin costo. Zona E nos regaló el espacio, no nos cobró ni un peso por el espacio. Los coleccionistas a veces vienen desde Pereira, desde Cali, asumen el costo ellos de venir, de poner sus piezas allá en exhibición. No cobran nada. Eso te iba a preguntar, si alguien nos está viendo y tiene una colección en su casa, ¿cómo pueden participar de una próxima versión de Scalics o todavía podrían participar de eso? No, ya no, porque ya llevamos unos cuatro meses haciendo una curaduría de qué es lo que vamos a tener. Ya está prácticamente todo definido. Pero para una próxima vez, llaman a Santiago Corazón. Esto es un evento de Santiago Corazón. Y dicen, vea, yo quiero participar y tengo una colección. De hecho, les voy a contar, este año va a salir una colección de camiones de alguien que el año pasado estuvo, nos contactó, fuimos y miramos los camiones y dijimos, listo, lléveme estos 20 camiones. Ay, qué bebé. El señor va a llevar una colección de 20 camiones a escala uno en... uno en... uno en... ¿en qué? En 32. No, y camiones. No, camiones. Es una cosa maravillosa. Venga, recordemos rápidamente entonces, ¿cuándo es el evento? ¿Dónde consigo boletas? ¿Y dónde queda Zona E? Porque, pues sí, claro, como lo decía Aleja, es un lugar que todos conocemos, ahí detrás donde uno ve a aterrizar los aviones, pero por si alguien no sabe dónde queda o alguien está nuevo en la ciudad y quiere ir, ¿cómo encuentra el lugar? Zona E queda en el sector de Llano Grande. Cuando uno va por la recta que va del aeropuerto a Llano Grande, hay una glorieta... Y acción hacia la izquierda. Hacia la izquierda, coge para Zona E, unos 400 metros, está una portería inmensa, no se va a perder, lo van a encontrar ahí mismo. Ahí pueden comprar las boletas, pero el que quiera llegar ya con su boleta asegurada y comprada por Ticket Express la pueden comprar, con toda la comodidad, la imprimen o la bajan al celular y ahí con esa boleta accede. Si alguien dice, hombre, yo voy de viaje este fin de semana, me lo pierdo, pero quiero aportar, ¿qué compre la boleta? Puede comprar la boleta, es más, pueden comprar varias boletas y las donan porque la Fundación Santiago Corazón lleva niños con esas boletas. Ah, pero hay que apadrinar al menos uno o dos niños ahí a Leja y comprar las boletas. ¿A qué hora se abren las puertas? ¿Qué horarios? Se abre de 10 de la mañana a 6 de la tarde los tres días, viernes, sábado y domingo, el viernes, como le digo, va a ser... Comenzando este viernes. Este viernes hay una cosa bien interesante y es que si alguna empresa quiere vincularse y donar un paquete de boletas, 100 boletas, por decir algo, se pueden contactar con Santiago Corazón y les expedimos el certificado de donación para que se lo puedan descontar. Ay, buenísimo, qué bueno. Y esa es una de las formas en que mucha gente se vincula, muchas empresas se vinculan, a veces compran boletas para regalarle a sus trabajadores, vaya con sus niños allá y eso es una contribución muy grande para Santiago Corazón. Me encanta este evento, Luis, de verdad, gracias por estar con nosotros, allá estaremos este fin de semana. Ahí venga, y le voy a hacer otra cuñita. Pero por favor. Varios clubes de autos deportivos, de carros antiguos, se vinculan con el evento el sábado, en lo que llamamos una rodada, una especie de paseíto corto, vamos a salir de Podium, donde era antes Plaza Paquita, a las 10 de la mañana vamos a dar una vuestecita por Llano Grande y llegamos a zona E con todos los carros y van a estar exhibidos todo el resto del día, los carros antiguos, deportivos, ahí va a haber Porches, Ferraris y autos antiguos de muchos años, Miatas, BMW, varios clubes de autos antiguos se han vinculado con la causa, ellos pagan una inscripción por participar, no es que entran gratis, pagan una inscripción. Y pueden pasar toda la tarde allá con su familia, con sus amigos. Luis, qué planzazo. Y para las personas que se preocupan como yo por el almuercito, la comidita, allá vamos a tener donde comer. Hay puntos de comida, pueden llevar su alimentación, o sea, no es obligatorio, hay un restaurante pues súper elegante ahí mismo, diagonal a donde va a estar el evento, o pueden llevar su picnic, su canastica con su picnic y lo extienden allá y hacen su picnic en familia delicioso, o también vamos a tener puestos de comida ahí dentro que van a estar viviendo. Espectacular. ¿Qué se viene para Scalix, Luis? ¿Lo vamos a seguir haciendo, cierto? Sí, esta es la tercera versión y la idea es que ya estamos pensando en la siguiente. Me encanta. Luis, recordemos las redes sociales para que todas las personas estén muy pendientes y a través de qué medio podemos encontrar las entradas. Ustedes ponen arroba Santiago Corazón, o numeral Santiago Corazón, y ahí les aparece, ahí estamos en todas las redes sociales, o www.santiagocorazon.org.co, también encuentran la información ahí, y si no, pregúntale a Google, Google todos lo saben. Así es. Y luego le dice Santiago Corazón, ahí está el teléfono, la dirección, las redes sociales, ahí está todo. Luis, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ustedes por este espacio tan maravilloso. Y mucha suerte, gracias por traernos estos carros. Ya me vamos a seguir explicando por qué Alejo nos tiene otra.